Muy bien, pues aquí estamos de regreso. Algunos oyentes nos han dicho que parece que se entrecorta un poco el sonido, ya lo tiene en control, a ver si la cosa sale un poquito mejor desde ahora. Don Juan Luis, noticias que queremos resaltar esta semana. Bueno, arrancamos cada uno de nosotros eligiendo una noticia que nos parece especialmente importante. Yo voy a decir que a mí me parece especialmente importante la captura de Juan Francisco Solor Sanofopa, a quien se le impidió participar, no se le permitió inscribirse como candidato a alcalde de la ciudad por una alianza entre los partidos URNG, Winac y Semilla. Juan Francisco Solor Sanofopa es una de las personas, si no la persona junto a Jordán Rodas, que concita más rechazo de parte de la élite nacional por haberse tratado de aquel superintendente al que cobró impuestos con tanta vehemencia en la época posterior a la salida de Otto Pérez Molina. Juan Francisco Solor Sanofopa se encuentra en prisión, está acusado de dos delitos, uno de ellos francamente descabellado, el otro bastante poco sólido por la acusación que ha planteado el Ministerio Público. Pero en concreto, lo que se le ha impedido o con lo que se está buscando impedir es que él participe en este proceso electoral, aupando a quien le sustituye como aspirante a la alcaldía metropolitana por parte de esos grupos. Y me parece a mí que junto a esa persecución de Juan Francisco Solor Sanofopa se está anunciando, se está previendo, justamente en estos momentos, ustedes lo pueden encontrar en redes sociales, la posibilidad de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad actúe ahora en contra del partido Semilla. Eso se prevé que se produzca en la semana entrante y estos serían solamente nuevos elementos de este tan viciado proceso electoral que hemos vivido. Juan Luis, me parece que es crítico lo que estás anunciando en relación a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el partido Semilla. Estas ciertamente han sido unas elecciones generales que desde su inicio en enero se marcan de una manera particular por todos los eventos y por todas las acciones penales que se han dirigido contra determinados candidatos. Y digo determinados candidatos porque están plenamente señalados como aquellos que han constituido una cierta oposición o crítica incómoda para el actual gobierno. Pero hay un detalle que se omite en la descripción de Juan Francisco Solor Sanof, que no es menos relevante que su participación política. Y en su participación como uno de los defensores de José Rubén Zamora, este sería por lo menos el cuarto abogado que asume la defensa de José Rubén Zamora que enfrenta un proceso penal. Miren, se ha marcado la reserva en el proceso y lo único que puedo decir es que es la tónica que ha seguido la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el último año y medio. Sobre eso ya existe un dictamen de la Corte de Constitucionalidad emitido a principios de abril o finales de marzo o apenas de este año en el cual llaman a esa Fiscalía Especial a que no dictamine o solicite también a los jueces la reserva de los procesos, que debe ser la excepción y no la norma. ¿Qué pasa cuando los casos entran en reserva? Poca información, se conoce sobre ellos, así que no se puede conocer plenamente de qué se trata la acusación y mucho menos las investigaciones. Hasta acá mis comentarios sobre ese proceso. Muy bien, a mí me van a permitir perfilar y afinar los comentarios. Primero, al señor Fonorzano Foppa no se le ha impedido nada a nadie. Lo que pasa es que el Gabinete Jurídico de la coalición Semilla, Winat y URNG presentó mal los papeles. Y del señor Fonorzano Foppa no presentó la documentación completa. No es que se le haya impedido, es que para participar hay que presentar la documentación correspondiente. Y él no la presentó. Y agrega el tribunal en su resolución, que ustedes pueden leer, se le inquirió y no la presentó. Luego es evidente que una persona que no presenta la documentación no podemos saltarnos la regla. Y no solo fue él, fueron cuatro en ese listado, creo que de diez de candidatos a la municipalidad. Así que lo que hubo es un error enorme por parte del Gabinete Jurídico de esa coalición, que están pagando las consecuencias de su mal hacer. Lo segundo que hay que decir es que no hay ninguna persecución. El señor Solorzano Foppa, además de esto que acabo de decirle, está señalado y va a ser juzgado por dos delitos. El primero, en el que ya dos personas, entre ellos un antiguo miembro de CICIC, aceptaron la culpabilidad. Hay que ver si el señor Solorzano Foppa la tiene o no. Pero ya dos de los que estaban señalados de esta falsificación, creo que de documentos o de actas electorales, ya dijeron que eran culpables. Ese es uno de los delitos que se les señala. Y el otro delito que se les señala, del que también tendrá que responder y verse si es culpable o no, no es de defender a José Rubén Zamora, perdón, no. Es de manipular las pruebas, habrá que ver, y de obstruir a la justicia, habrá que ver si eso es correcto o no. Pero es un delito, es un delito de una manipulación de pruebas. Creo que en puridad terminológica es lo que hay que hacer. Si Semilla o RNG Güera no han sabido presentar la documentación, ni han entendido otra cosa, que es que el Tribunal Supremo Electoral inscribe a los candidatos en función del puesto que solicita. Y cuando una persona solicita inscribirse por síndico primero, por concejal primero, no hay paso automático al nivel superior porque ya está inscrito como eso. Tienen que volver a inscribirlo. Nos guste o no, esos son los procedimientos. Entonces esa es la fineza que hay que hacer. Y es muy sencillo, agarren las resoluciones, léanla, y ahí está escrito exactamente como yo se lo acabo de relatar. Televidente, con criterio, ¿le parece a usted, es a usted a quien le toca evaluar, balancear, contrapesar cada uno de los argumentos? ¿Le parece a usted común, por un lado, que en un caso que se abre en contra de un periodista muy conocido, muy renombrado por perseguir corrupción en Guatemala, como José Rubén Zamora, sean perseguidos todos los abogados que se hacen cargo de su defensa? ¿Le parece a usted algo común o normal dentro de un sistema legal? ¿Usted decide si le parece sí o si le parece que no? Por el otro lado, ¿a usted le parece también que sea razonable que justo después de que se le impide participar al señor Solor Zanofopa como candidato alcalde, luego se le captura para que no pueda apoyar a la figura porque cuenta con una cierta popularidad? Y por el otro lado, ¿se busca también impedir que la persona que habría de sustituirle pueda participar por parte de esta coalición? ¿Le parece a usted que las normas del Tribunal Supremo Electoral, o más bien que el Tribunal Supremo Electoral, está aplicando las normas de una manera ecuánime y balanceada? Nada más que decir sobre este tema. So pese además también el papel que la Fiscalía Especial contra la Impunidad está jugando en pleno proceso electoral. Ciertamente lo que anuncia el candidato y lo que nos cometa Juan Luis Sobresemilla, de parte de esa Fiscalía, no sería el primero ni el único caso. También Cabal y Edmond Moulet se han encontrado acusados y señalados por esa unidad del Ministerio Público en este proceso electoral. Miren, yo les traigo una nota que... ¿Me permiten que redondé yo también en esta participación? No es lo que a usted oyente le parezca o le deje de parecer, le puede parecer lo que quiera, es lo que usted lea, léalo, lea la resolución, ahí está en la resolución. El señor Solozano Fopa no presentó su papelería, no la presentó, discúlpenme, y lo dice el tribunal, no la presentó, y cuando se le inquirió no la presentó. Entonces, ¿cómo vas a inscribir a un candidato que no presenta su papelería? Si el señor no la presenta y luego se quiere victimizar porque no le inscriben, está bien. Pero usted sabe qué tiene que hacer, léase la resolución, no se deje fiar ni llevar por nadie, lea lo que el tribunal dice, si es que está clarísimo. Mire, le traigo una nota que tiene apenas horas, horas de haberse promovido y publicado y difundido en los medios de comunicación y redes sociales a lo largo y ancho del mundo. Algunos periodistas han citado que son al menos 3 mil, otros han dicho que son 5 mil. Se trata de una caravana desafiante, así le ha llamado el diario El País de España a ese grupo de migrantes que detenidos en Tapachula emprenden su camino hacia la frontera de Estados Unidos y México. ¿Desafiante por qué? Porque levantan por un lado una serie de pancartas en las cuales acusan al Estado mexicano de la muerte de los 40 migrantes que murieron encerrados en una instalación de detención para migrantes en la ciudad de Juárez. Pero por el otro lado es una caravana que se forma justamente cuando México se ha comprometido a detener caravanas, a detener la migración y a constituirse en una especie de país intermedio. Quédate en México mejor antes de ir a Estados Unidos. Es el programa del presidente Manuel López Obrador. Han llamado a Tapachula ya el epicentro en donde se están concentrando, dicen los reportes de prensa, al menos 40 mil personas. Recuerde usted que es durante la administración de Donald Trump y ahora la de Joe Biden donde cuando Guatemala y México se han convertido en los países que se comprometen con Estados Unidos en detener el paso de esos migrantes. Veremos qué ocurre con este grupo masivo de caminantes. Yo creo que se va a poner en un brete al gobierno de López Obrador del que, bueno, se le ha señalado al gobierno, particularmente a algunos funcionarios, ¿verdad? de esos crímenes que no importan a la mayoría de ciudadanos, como los que Claudia ha nombrado y otros de desaparición o de muerte de migrantes, y va a ser todo un examen para dicho gobierno. Vamos a ver qué reacción hay, vamos a ver esos 5.000, 3.000, como decía Claudia, todavía no muy definidos en su avance por el territorio y vamos a ver el efecto de las protestas en un momento clave para todos. Ahí queda y le daremos seguimiento. Pedro, ¿por qué no presentas tu nota relevante para esta semana? Bueno, yo creo que hay muchas notas relevantes. ¿Con cuál me quedaría yo? Pues no sé, quizás con ese crecimiento exponencial que, en mi opinión, acaba de tomar una curva descendente de la popularidad también de uno de los candidatos, el señor Pineda. El señor Pineda que se ha visto atropelladamente en redes en estos días, sobre todo después de mantener en una universidad un conversatorio en el que no quiso contestar alguna de las preguntas que le hicieron y cuando le entró a contestarlas lo hizo de una manera absolutamente fuera de contexto. No contento con eso, todavía hoy puso un video en redes diciendo que no, que a él, que es culpa en parte de los medios de comunicación, que a él lo invitaron algunos medios y le prohibieron decir algunas cosas. A lo que yo le pregunté y todavía no ha contestado, invito de aquí a que conteste, que diga qué medios y si fue. Primero, para saber qué medios le proponen una entrevista con preguntas que no puede contestar. Y segundo, si fue o no, porque si fue, no fue víctima, sino cómplice. Entonces habrá que ver cómo se expresa. Yo creo que el señor Pineda ha tenido una semana muy negativa en general, aunque hay un grupo de seguidores suyos muy fieles que estará contento con él porque ha adoptado exactamente la misma actitud que antes ha adoptado el presidente Alejandro Giammattei y antes ha adoptado el presidente Jimmy Morales y antes ha adoptado el alcalde, el alcalde Álvaro Arzú. Se trata de una actitud en contra de los medios, una actitud en contra de la prensa en la cual los políticos tienden a verse muy molestos y a expresarse de manera muy airada porque los periodistas cuestionan a los políticos o a los gobernantes. Les cuestionan, por ejemplo, respecto a si tienen visa de Estados Unidos y por qué la perdieron. Por cierto, el señor Pineda ha anunciado que carece de visa, que está solicitando en estos momentos una visa de Estados Unidos y es muy probable que Estados Unidos se la dé si le ve alguna posibilidad de que se convierta en aspirante a la presidencia, pero nadie nos explica por qué razón ha perdido esa visa y el señor Pineda prefiere no hablar sobre el tema. Déjenme que le añada una pregunta más a la lista que han dicho a ustedes de qué es lo que le ha molestado al señor Carlos Pineda. Le ha perturbado la pregunta que inquiría sobre su relación y su asociación con Manuel Valdizón, con la familia de él, para dar su primer paso en la política. Ha respondido, esa es la manera de entrar a la política en Guatemala, pero sumamente molesto, pues su incomodidad con la periodista creció a medida que ella planteaba preguntas aún más incómodas. Esa ha sido la semana para el señor Carlos Pineda. Muy bien, pues hasta aquí vamos a cortar y vamos a entrar en un tema interesante que es los candidatos a alcalde que tiene cada partido y un análisis de si esto es una ventaja, es inconveniente o sencillamente no representa nada más allá de unas candidaturas que luego no revierten votos. Bienvenida a la audiencia con criterio a este segmento dedicado especialmente para su salud, la de los más pequeños, la de los jóvenes y la de los mayores en casa. Hoy le doy la bienvenida al doctor Alejandro de León Marcicobétre, médico pediatra. Bienvenido, doctor. Qué alegre tenerlo acá en Concriterio. Muchas gracias, Clave. El gusto es mío. Un feliz noche. Doctor, en las últimas dos semanas me he topado con padres de familia, amigos que se quejan de lo siguiente. El chico, la chica regresaron con estornudos, con tos y empiezan a contagiar a los adultos. ¿Cuán frecuente es esto, doctor? El regreso a clases está asociado con una alta incidencia en enfermedades respiratorias. Sí, así es, Claudia. Hemos tenido muchísimos cuadros respiratorios en estas primeras semanas de regreso a clases y es parte de lo que hemos platicado con lo que respecta a la deuda inmunológica. Esta deuda inmunológica es el no haber tenido una estimulación adecuada en nuestro sistema inmune. Obviamente, pues el resguardo del COVID, de la pandemia, nos hizo no estimular nuestro sistema inmunológico y eso asociado a las temperaturas bajas por estos frentes fríos que han habido en las primeras semanas con el regreso a clases también, hemos visto un incremento importantísimo de infecciones respiratorias que afectan a los niños y también a los adultos. Hoy estamos viendo que no solo los adultos se enferman a los niños, sino que los niños que se enferman en las escuelas, en los colegios, están llevando virus a las casas y enfermando incluso a los adultos o hermanitos más pequeños que aún no están yendo a la escuela. Doctor, este término que usted ha utilizado, deuda inmunológica, ¿acaso podemos saldarla? ¿Acaso podemos poner en números negros esos números rojos que tenemos en nuestro sistema inmune? Pues así es, así es, Claudia. Esto será un proceso en donde nuestra misma respuesta inmunológica al estar expuesto a diferentes microorganismos que de pronto nos costará con algunos procesos infecciosos respiratorios estos próximos meses y pues tenemos que ayudarnos de opciones como pues algunas vitaminas, como vitamina D, vitamina C, zinc, que es tan importante, y podemos buscar opciones estimulantes del sistema inmune naturales como septilín, que es un inmunostimulante espectacular para niños y para adultos, que nos ayudará en poner los números en negro, como usted menciona, y que cerramos pronto esta deuda inmunológica. Bueno, ya habló de todos estos refuerzos que podemos adoptar, pero ¿acaso existen prácticas, acaso existen remedios caseros o medidas que podamos tomar para fortalecer el sistema inmunológico? Bueno, el ejercicio es importantísimo, tratar de tener activo nuestro cuerpo, una alimentación balanceada, una alimentación sana, y hay pues muchas opciones que podemos utilizar como propóleo, equinacea, cúrcuma, cítricos para mejorar nuestro sistema inmunológico, y en conjunto con una buena alimentación, ejercicio y este apoyo de opciones naturales, vamos a mejorar nuestro sistema inmune. Esperemos que lo más pronto posible. Eso esperamos, doctor Saldar, muy pronto esa deuda inmunológica que hemos tenido todos. Muchas gracias a usted por acompañarnos, él es Alejandro de León Marcico Véter, médico pediatra. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias.